Hoy tengo una emergencia, ha peleado, o sea, le ha pegado, digamos, a esta perrita, un perro de un vecino. Está herido, voy a llevarle al veterinario para que me den curando la herida. Mire, está hecho hueco la pancita, eso voy a llevar a una emergencia, voy a curarle. La raza de píboros le ha pegado, ella es todavía pequeñita, entonces no le ha soltado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.